La prensa coge el micrófono para las preguntas, por favor, gracias. Buenas noches, José Luis. 0-2, Victoria, el equipo... 1-1. Perdón, 1-2, disculpa. Victoria, no sé si hoy te vas más satisfecho de cómo ha hecho las cosas el equipo para alcanzar la victoria o si has echado en falta algo como en otras ocasiones. Yo creo que el entrenador siempre es el eterno insatisfecho, Carlos, y no está contento nunca. Lo que pasa es que, como he dicho siempre, lo más importante en el fútbol es el resultado y que a través de los resultados siempre es más fácil corregir, mejorar, crecer. Y hoy, pues, en un campo muy pesado, muy difícil, ante un rival que te exige mucho, porque, lo dije el otro día, lo que pasa es que la gente no conoce bien al Bilba Leti. El Bilba Leti ha dominado el 90% de los partidos que ha disputado, prácticamente a todos los rivales. Pero luego, pues eso, a veces la contundencia en las áreas, la fortuna, otros aspectos. Pues hoy nosotros hemos hecho un buen trabajo defensivo. El equipo ha estado ordenado y bien colocado prácticamente todo el partido. Disciplinado, muy metido y muy concentrado en esa faceta. Y tal vez con balón nos ha faltado un poquito más de profundidad. Hemos intentado tener un poquito más el balón, pero nos ha faltado, como digo, profundidad. Nos hemos puesto por delante en la primera jugada casi que hemos pasado y el primer córner, en una acción a balón parado. Y yo creo que el equipo ha ido de menos a más. El equipo ha ido creciendo, el equipo ha ido mejorando, sobre todo con los goles. En la segunda parte hemos podido tener algo más el balón, pero tampoco sin mucha llegada, hasta llegar el gol del rival, que el gol del rival, pues al final te genera un poco de, aunque quedaran pocos minutos, un poco de incertidumbre y de duda. Y más que nada por la dinámica que llevamos nosotros en los últimos minutos. Pero yo creo que defensivamente hemos estado muy serios durante todo el partido. ¿Ya está? Perdón. Hola, buenas tardes. ¿Habéis tenido a Florín como el hombre más destacado en la primera parte, siempre dando la sensación de peligro? ¿Eso ha servido para sujetar bien al lo atleti, sobre todo a través del rumano de Florín? Bueno, una de las ideas y del plan que llevábamos era intentar neutralizar un poco el fútbol. Ellos jugando con tres atrás, pero abren mucho los centrales, tienen mucha movilidad en la gente de medio campo, Vesgaonay, Akeche, le da profundidad con los dos de banda, la movilidad y profundidad también de los puntas al espacio. Entonces queríamos tapar eso, luego intentar juntar dos o tres pases y buscar la profundidad nuestra con el punta. Florín es un jugador rápido, el jugador es un equipo que te viene a buscar, que a veces deja espacios, encaja poco. Creo que hemos sido el primer equipo que ha hecho dos goles aquí en Samamés. Todas las derrotas, que creo que eran cinco, eran por 0-1, me parece, no sé exactamente los números, pero todas las derrotas, cinco, seis, cuatro, no sé, eran por 0-1. De los empates, tres de los cuatro a cero. Y es un equipo que encaja poco, porque es un equipo difícil, porque te aprieta, porque te desgasta con balón. Pero nosotros hemos intentado hacerle daño con Florín. Florín es un jugador que busca bien también el espacio, que es fuerte, que es potente y que ese tipo de situaciones las puede aprovechar bien. Aunque hoy tampoco ha tenido muchas opciones, porque no le ha llegado nunca ese pase en condiciones. Nada más. Gracias, míster. Gracias.